hola a todos que hay su gusto y bien la rutina que vamos a realizar a continuación es de gomas no ven de bandas elásticas sino de gomas yo previamente he comprado estas gomas por internet vale para que os hagáis una idea me han costado 35 euros pero os podéis encontrar desde gomas de 30 de 15 euros hago más de 60 euros bien son las gomas que creo que ya las conocéis todos que se enganchan en las puertas al igual que el trx que el entrenamiento de suspensión que también se engancharía en la puerta vale esto que es lo que hace simula como si tuviésemos una polea en casa vale si enganchamos todas las gomas nos daría la mayor resistencia si enganchamos una cada color es de diferente resistencia de acuerdo luego también tenemos la opción de la tobillera para trabajar tren inferior vale yo en la rutina que os voy a mostrar a continuación lo que he ido combinando han sido ejercicios con las gomas y ejercicios sin gomas empezamos como siempre con una movilidad articular y un pequeño calentamiento vale y luego trabajaremos 10 repeticiones por cada ejercicio son 8 ejercicios es bastante dura la rutina por eso dependiendo del nivel que tengáis vosotros podéis poner la goma con menor resistencia o la goma con mayor resistencia vale yo voy intercalando entre ejercicios de tren superior tren inferior y ejercicios de alta intensidad vale luego terminamos como siempre con unos estiramientos venga ¡Adiós! 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 1 1 2 2 1 2 2 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias.